¿Por qué nuestras pavas instintivamente tienen el de revolcarse en la tierra? Una tierra sana, un suelo vivo, lo que ocurre es que tiene microbiología. Microbiología que los animales, tanto los perros como el resto de animales, lo detectan. Con lo cual ellos saben lo importante que es tener contacto con esa microbiología a través de su cuerpo, a través de su picoteo, porque indudablemente ayuda a reforzar muchísimo su sistema de movimiento. Ya veis, son animales que están empezando a salir y ya identifican cuáles son las zonas que tienen una microbiología benéfica más potente para ellas ir buscando sus escarbaderos. Veréis en unos días cuando lleven aquí realmente los huecos que nos preparan en el suelo. Pero bueno, luego realmente todo esto también estuvo escarbado y al final casi viene con más fuerza donde ellas están que lo demás. Esta como está cansada, hasta en el suelo come. Bada y comiendo. Bada y comiendo. Bada y comiendo. Gracias por ver el video.